Te vuelvo al tema de energía, el transporte de energía. Por más que querramos producir energía, el transporte hoy está desarticulado. Hagan la quinta línea privada, muchachos, ¿por qué tiene que ser estatal? ¿Por qué el gasoducto tenía que ser estatal? Uno del público que me diga una razón por la cual el gasoducto tenía que ser estatal. Una. Son empresas petroleras grandotas que se lo venden a empresas de energía grandotas. ¿Por qué el caño lo pagamos entre los 47 millones de argentinos? Uno, que me diga algo. Bueno, las regulaciones que tiene la energía. La quinta línea tiene que ser privada, punto. La sexta, cuando alguien la piense también. Y hay que eliminar regulaciones para que podamos producir energía para nuestras plantas. Por supuesto. Por supuesto. El plan energético que tenemos es bastante amplio, bastante completo. Nada es perfecto. En un periodo de tiempo razonable, las tarifas tienen que ser lo que corresponde. Todo el mundo dice, uy, va a ser muy caro. Pero cuidado, la tarifa hoy es 50% de impuestos. Vos podrías duplicar la tarifa si le quitara los impuestos. Y no la estás pagando vos directamente a tu cuenta de lujo de gas, pero la estás pagando indirectamente a través de la inflación. Lo que pasa es que la señora que tiene que cuidar a tres chicos, y cuando ve una factura que le pasa de mil a tres mil, ella no dice, uy, gracias a eso se va a reducir la inflación. Es muy difícil hacer esa relación.